Suscríbete para más noticias. Diputados, regidores, recandidatos a diputados, a regidores, presidentes de comités de base y cientos de militantes y seguidores del PRD. Contreras aseguró que el PRM perderá la candidatura presidencial, la senadoría y la alcaldía en el Distrito Nacional. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.